¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buena sea la hora en que nos están escuchando. Esto es La Quiniela, y nadie hace nada. Yo soy Joro, y aquí enfrente de mí está un marcianito de los que presentó Mausán, llamado Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? Te voy a bailar. ¿Qué onda amigos, amigas? ¿Qué onda? Pues aquí andamos echando cumbia. Exactamente, Carlos, no estabas disecado, estaba solamente crudo. Exactamente, estaba deshidratado, y pues de ahí me eché mi suerox, y no es comercial, ahí para agarrar más vida. Exactamente, Carlos, pues sí, 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 saliste bien en las fotos. Me cae que sí, digo, dentro de lo que cabe, pues este, no me vi muy amolado, la neta. No, 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 bien, bien, Carlos, sí, 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 el alcohol te conserva bien. Me cae, me cae, la verdad, es que yo sufro de una enfermedad que pues no, no, no les he comentado, y pues yo tengo que beber alcohol, porque mi cuerpo no produce alcohol, entonces pues necesito de ese vital líquido, pues para poder sobrevivir, entonces por eso hay que, me la paso bebiendo todos los días. Exactamente, si no te oxidas, y luego manchas tus calzones. Exactamente, exactamente, y no porque sea el hombre de acero, me pasa como como al vender de Futurama. Está bien, Carlos, pues vámonos, porque si no, bueno, vámonos ya con lo que ahora sí es el fútbol, si no, la gente va a decir, ahora ya están echando intimidades. Me cae, me cae, pues sí, vamos a hablar de fútbol, pero antes de iniciar con la quiniela de la próxima jornada, te comento de volada, Joro, cómo quedaron los resultados, ahí les debíamos los resultados de la jornada ocho, y pues ahí del público tuvimos un empate entre dos concursantes que fue de Alexis Manuel Alba y Maxi Solari, que hicieron seis aciertos en esta jornada número ocho, y de nosotros, pues te gané, Joro, te gané por una, por un, un solo acierto, tú le atinaste a dos, y yo hice tres aciertos. Eso es todo, Carlos, pues sí, hubo baja producción. Sí, 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 me cae que sí hubo baja producción, pero pues ya para lo que fue la jornada número nueve, ahí mejoramos nosotros un poquito, te volví a ganar, Joro, en esta ocasión yo hice cinco aciertos, y tú nada más cuatro, y ya de parte de la gente, pues solamente hubo un solo ganador, que fue Jonás Chávez, que le atinó a siete encuentros. Órale, muy bien, muy bien, con Jonás, que atinó, pues una buena cantidad de puntos, Carlos, y yo cuando estaba checando tu quiniela, vi que te pasó lo del Toluca, empezaste muy enjundioso, y a media temporada, digo, media jornada, sopas que se cae esto. Sí, caray, ahora sí, la neta, quién sabe qué me pasó, me pasó lo mismo del 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 Toluca, en cuestión deportiva, en las otras cuestiones, no me pasa. Si no, visita la lo que decía Pelé. Exactamente, le hacemos caso al buen Pelé, pero no, todavía no, todavía no, no necesitamos de esas, este, de esas ayudas. Está muy bien, Carlos, mejor cuéntanos de una vez el primer partido, y dime tu pronóstico, ah no, yo te voy a decir mi pronóstico. Exactamente, el primer encuentro de esta jornada número diez, todo esto va a iniciar el próximo día jueves a las ocho, con el partido del Atlas recibiendo al pueblita de la franja, y ese partido, pues según va por TUDN, pero lo más probable es que sea por el TUDN de paga, ya sea VIX o por cable. Exactamente, o sea, sé que ya no lo vamos a ver, y pues yo me voy a morir como los del Titanic, tocando hasta el final con la franja, y vámonos hundiendo de una vez. Ok, pues dicen que, este, al que se apuñala solito hasta la muerte le sabe rica, entonces ahí sí yo no sé, no sé si tú hagas eso de apuñalarte solito, pero pues para mí, que en este encuentro de de Lateston contra el pueblo va a ganar los zorros, van a ganar ahí, se van a llevar los puntos, aunque el pueblo le diga, zorro, no te los lleves, no te los lleves, zorro. Y se los va a llevar, no, Carlos, vamos a hacer todo lo posible, que no, ya, ya está, están en el último lugar, pues nos roban todo, los puntos, nos marcan penales que sí existen, entonces, pues ya. Me cae, me cae, pero bueno, pues así es esto. Exactamente, pues ya en el siguiente encuentro, es el de Querétaro contra León, allá en tierras queretanas, el próximo, ya viernes, a las siete de la tarde, y este encuentro sí va por Fox Sports, pero también no sabemos si va por Fox Sports Premium, pero pues bueno, es Fox. Exacto, y pues la verdad está, está canija este, este, este partido, ambos ganaron, el Querétaro ganó bien, el León, pues por la mínima, pero a mí se me hace que entre estos dos van a empatar. Eso es todo, Carlos, yo me voy a ir más positivo con los panzas verdes, yo creo que ganan de visitante al Querétaro. Ok, perfecto, luego en el siguiente encuentro, el Atlético de San Luis, el actual líder, va contra el Frustrasul, y el encuentro se va a jugar el viernes a las nueve, y el encuentro lo vamos a ver por ESPN. Híjole, Carlos, aquí la obviedad diría que el Atlético de San Luis va a ganar por los puntos que ha hecho, cómo se ha manejado, pero a mí se me hace que el Cruz Azul le va a dar una sorpresa, y le va a terminar ganando, vámonos Cruz Azul. Hijo, ok, no, yo la neta sí me voy por la lógica, la verdad es que este Cruz Azul de plano no la está armando, y el Atlético de San Luis pues como sea le están saliendo las cosas, entonces vámonos que gana el San Luis. Va que va, también el próximo sábado, digo viernes, a las nueve de la noche, Xolos recibe al FC Juárez, y este también va por Fox Sports. Hijo, pues a ver, aquí la neta es que el Juárez ya va en picada, el Xolos como que quiere reaccionar, pero como que no reacciona del todo, entonces pues me voy por la fácil, van a empatar. Eso es todo, Carlos, yo no quiero aguarte la fiesta, pero a mí se me hace que el Juárez le va a pegar al Cholo. Hijo, está bien, está bien, ni modo, pues en el siguiente partido, ya va a ser el día sábado, Pachuca recibe al Necaxa goleador a estos rayos de rondamón, y el partido va a ser a las cinco con cinco, y lo vamos a poder ver por Fox Sports y Claro Sports. Híjole, Carlos, a mí se me hace que el rayo ya despertó, le pegó tremenda sacudida a los de Torreón, y el Pachuca también está despertando, entonces a mí se me hace que empata. Sí, la neta sí, yo también soy de esa idea, ambos equipos ya quieren reaccionar, ya se empiezan a querer cerrar bien este torneo, pero van a empatar también para mí. Eso es todo, Carlos. El siguiente encuentro, un clásico más, este no me acuerdo cuál clásico era, clásico de la Ciudad de México, América contra Pumas, el sábado a las 18.45, y este sí va por tu DN de televisión abierta, Carlos. Y este sí, este sí lo pasan en tele abierta, buen encuentro se viene, la verdad es que, híjole, estoy aquí pensándolo, y la neta, hijo, si no hay ayuda arbitral para el América, a mí se me hace que empata. Vamos a ponerle empate, vamos a ver qué sucede. Eso es todo, Carlos, yo también no iba a decir que ayuda arbitral, pero iba a decir que, pues yo creo que el Pumas, a ver si puede ser el único de los equipos aparentemente grandes, que sí puede ponerle ahí un poquito la patita a estas águilas, entonces también vámonos empate. Ok, excelente, el siguiente partido, Monterrey recibe al Santos, y este partido también se juega el sábado, pero a las siete, y la transmisión va a ser por tu DN, ya saben que no sabemos por cuál tu DN, así que ahí le, ahí están al pendiente. Va que va, en este encuentro, pues yo creo que el Monterrey ha de estar bien ardido de la croliflor, por la, esa paliza que le dieron los tigres, el Santos igual, entonces, a mí se me hace, híjole, va a ganar el Monterrey. Ok, excelente, pues sí, yo también creo que están, creo que más dolidos los de Monterrey, porque perdieron su clásico regio, y pues van a salir con todo, pues para desquitarse con el siguiente equipo que es el Santos, entonces igual local. Local, eso es todo, Carlos. El siguiente encuentro es Mazatlán contra Tigres, este va por TV Azteca, también se juega el día sábado, a las siete de la tarde, y con quién, y por qué. Pues aquí la neta, el Mazatlán, pues ha sido uno de los equipos más chafones desde que se creó, entonces pues vámonos con los Chiquitigres que ganaron su clásico, y pues ahorita van a estar tratando de pelear los tres primeros lugares. Eso es todo, Carlos, yo también creo lo mismo, estos Tigres van para arriba, el Mazatlán nada más, no más, no figura, entonces, Tigres. Ok, excelente, y ya el último encuentro, este ya se va a jugar el domingo, va a ser el del Toluca recibiendo a las Chivas, y se va a jugar a las doce del día, y el partido se va a poder ver por tu DN. Pues hoy, la verdad, el Toluca, pues jugó un buen partido contra el América, las Chivas están desmoronando como Mazatlán, ahí este, iba a decir la marca, pero mejor no, y yo creo que gana el Toluca. Sí, la neta, sí, yo también estoy igual que tú, Joro, a mí se me hace que este Toluca, ahora sí le va a ganar, y pues ahí va a estar repartiendo chorizazos entre las chivalácticas. Exactamente, Carlos, ahí el chorizazo pegándole al Mazatlán, digo al Mazatlán, al Mazatlán, y ahí va a quedar como para bebida preparada. Me cae, me cae, pues ahí está, ya nuestra quiniela, ya saben lo de siempre, ahí manden sus quinielas, pues antes de que inicie el primer partido de esta jornada número diez, que se va a jugar el jueves, antes de las ocho de la noche, para que, pues ahí participen, ya saben que manden la quiniela completita, no la editen, y si por ahí se les llega a faltar, o se les pasa algún partido, y todavía no empieza el primer encuentro de la jornada, pues pueden ahí escribirlo, mandarlo respondiendo a su mismo comentario, el partido, los partidos que se les hayan pasado, y pues no hay bronca, y pues, este, no sé, alguna otra cosa, juero. No, Carlos, ahí sí le aplicaba las de ya se la saben, entonces no editen. Me cae, ya se la saben, banda, carteras y celulares, ah, no, ¿verdad? Que no soy americanista. Exactamente, ahí va a ser vista y me gusta, ahí ya se las sábanas, pónganle vista y me gusta, visto y me gusta, y hablé con el calamardo. Sí, va a ver, esponja, ya te la sabes, mi niño. Está muy bien, Carlos, ya mejor vámonos, porque si no, nada más estamos acá diciendo pura incoherencia, y le dejo su abrazote mejor de una vez virtual a toda la gente, y nos vemos, y te veo, Carlos, cuando nos tengamos que ver. Adiós, adiós, adiós. Y hoy. Hola, muy bien, este, mi buen gufijoro, ya te despediste, y pues ya saben, ahí, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para que sepan en qué momento y en qué instante estamos subiendo nuestro contenido, déjenos sus likes para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma y podamos llegar a más gente, y también algo muy importante, vean los videos de principio a fin, incluidos todos los comerciales que les aparezcan, porque esos comerciales a nosotros nos ayudan a que el canal se mantenga a flote, y pues ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, y ya se las aman a salir, les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡La Quiniela! ¡Suscríbete al canal!